Ciudad, Venezuela está permitido, y ahora no vas, oiga tus lágrimas, oiga tus lágrimas, acuerda la trincocia, con la chibolita, vamos bocarillo, y ahora no vas, oiga tus lágrimas, oiga tus lágrimas, oiga tus lágrimas, acuerda la trincocia, con la chibolita, y ahora no vas, oiga tus lágrimas, acuerda la trincocia, con la chibolita, vamos bocarillo, y ahora no vas, oiga tus lágrimas, oiga tus lágrimas, acuerda la trincocia, con la chibolita, y ahora no vas, oiga tus lágrimas, acuerda la trincocia, con la chibolita, y ahora no vas, oiga tus lágrimas, oiga tus lágrimas, acuerda la trincocia, con la chibolita, y ahora no vas, oiga tus lágrimas, oiga tus lágrimas, oiga tus lágrimas, oiga tus lágrimas, Clásicos, de clásicos. Esa canción llega al dedo, llega al dedo. La canción llega al dedo, llega al dedo, llega al dedo. ¡Bienvenido, eso, eso, eso! Dame un beso, solo eso, es por eso que te sigo me queriendo. Mi chiquita bonita, mañanita preciosa, como te quiero, como te quiero Y por eso, doy un beso, suena eso, y después, ya te sabes que sigue Mi chiquita bonita, 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 mi chiquita bonita El pasito de adelante 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 El pasito de adelante